Esa mucha muchachita que me ama, tiene la frescura de la rosa de mañana El oranjel que refleja en su mirada, ese bombocito es que siempre me acompaña Mi divierte bailando, mi enamora cantando, me regala un abrazo y se va caminando El bobo el piso acerca con una sonrisita, sin duda yo me quedo sin palabras Esa muchachita, como nadie es ella, es la que yo llevo en el alma Solamente es ella, es la que me llena de calma, esa muchachita es el amor que a mi me llama Esa muchachita, como nadie es ella, es la que yo llevo en el alma Solamente es ella, es la que me llena de calma, esa muchachita es el amor que a mi me llama Me sale una muchachita que me ama Tiene la fragancia de las masas y las manzanas Peña del más grande son del universo Yo saqué rubiré el templo de mis sentimientos Viviente bailando, enamora cantando Me regala un abrazo y se va caminando Luego vuelvo y se acerca, tengo una sonrisa Sin duda yo me quedo sin palabras Esa muchachita, como nadie es ella La que yo llevo en el alma Solamente es ella la que me llena de calma Esa muchachita es el amor que a mi me llama Esa muchachita, como nadie es ella La que yo llevo en el alma Solamente es ella la que me llena de calma Esa muchachita es el amor que a mi me llama Esa muchachita, como nadie es ella La que yo llevo en el alma Solamente es ella la que me llena de calma Esa muchachita es el amor que a mi me llama Esa muchachita, como nadie es ella La que yo llevo en el alma Solamente es ella la que me llena de calma Esa muchachita es el amor que a mi me llama Esa muchachita, como nadie es ella La que me hace feliz La que me pierda Yeah, I'm dreaming of this Bye 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 Bye